Calles inundadas, cortes de luz e incluso carreteras cerradas, producto de rodados en el camino. Ese es solo una parte de lo que ha dejado este sistema frontal en la zona centro de nuestro país. Las autoridades mantienen la alerta amarilla para tres provincias de la región metropolitana. Se anunció con semanas de anticipación, crearon cuadrillas e incluso se dio aviso de alarma para este sistema frontal. Aún así, estas fueron las imágenes que dejaron las primeras 24 horas de lluvia en la zona centro. Pasaron solo 60 minutos del comienzo de la lluvia y así estaba una de las calles principales de Ñuñoa. Automóviles circulando a 20 kilómetros por hora y lanzando agua a los transeúntes era solo el inicio de lo que vendría durante la noche. El reporte general indica que en la región, producto de la última lluvia, se registraron anegamientos, filtraciones y daños en techumbre en diferentes comunes de la capital. Dichos eventos han sido atendidos por personal municipal. Pero las horas avanzaban y las emergencias se iban acumulando. Wynn fue el mejor ejemplo de esto al presentar el primer paso bajo nivel completamente inundado. Este acceso que lleva a Walquén y pasa por Alto Jagüel no alcanzó a durar más de dos horas, cuando ya estaba con cerca de un metro de agua acumulada. Hemos soportado bien esta primera lluvia y el único conflicto potente que tenemos acá es que nuevamente Wynn, cada vez que llueve, estamos divididos en dos por este paso bajo nivel que siempre se nos inunda. Inundaciones en algunos sectores de la zona centro de Santiago que contrastaban con este panorama. Temperaturas bajo cero que dieron paso a una intensa nevazón en la zona precordillerana. Los vecinos y turistas eran los más felices ya que cerca de 20 centímetros de nieve coparon las plazas y las calles de San José de Maipo. Para nosotros es bonito y para la gente en general es lindo, es precioso. Es que toda la gente en esta época viene más hacia el cajón, todos buscando nieve. Felices, venimos de Uruguay, nosotros ya no hay nieve, así que encantado. Pero con la nieve vinieron algunos problemas. Piedras en el camino y cortes de luz fueron los principales factores. En el sector del kilómetro 7 de la ruta hacia el embalse de Yeso y en algunos sectores de la ruta G25, llegar antes de Baños Morales, hay un sector denominado La Amarilla, que es una quebrada que comúnmente bota material, ¿no es cierto?, producto del agua y de estos frentes climáticos. Pero la nieve también se hizo presente en el Paso Los Libertadores. Con cerca de 50 centímetros de nieve, el Paso Los Libertadores tuvo que cerrar, dejando algunos camioneros esperando su reapertura. Los turistas, en tanto, disfrutaban del panorama. Aprovechando el día un poquito soleado, rico, para traer a los niños, para que conozcan la nieve. Sí, excelente, hicimos un monitor de nieve, recién bajando de arriba, estaba súper entretenido. Frente que aún no termina. Por ahora solo queda prepararse para las próximas 24 horas, donde el viento y la lluvia pasarán nuevamente por la zona centro.